Nada tú harás Nada lograrás, nada lograrás sin un amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amalo tanto De tal manera que no lo dejes ir De tal manera que seas muy feliz Busca un amor, amiga Busca un amor Busca un amor Ah, 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 ah Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Lo más humano y bello del mundo es encontrar un amor, conservar ese amor Tocará tu corazón, te enamorará Amalo tanto De tal manera que no lo dejes ir Busca un amor De tal manera que seas muy feliz Busca un amor 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 Busca un amor